Música Hola, soy Ángel Larios y estamos en Nens y Nenas, en San Juan de Espí, Avenida Barcelona, número 19. La decisión de abrir una tienda aquí en San Juan de Espí quizá viene de dos puntos de inflexión. Uno es el nacimiento de la familia de un bebé. Junto a que vivimos aquí en San Juan de Espí, vimos que aquí había una población bastante, relativamente joven, comparado con otras poblaciones, porque era el punto de destino de muchos sitios donde la gente no podía adquirir vivienda en su momento. Entonces pensamos que podía ser un punto importante para una venta de puricultura. Música Los productos que ofrecemos aquí en tienda, en San Juan de Espí, abarcan desde todo lo que se necesita, desde que la mamá se queda embarazada hasta el nacimiento del bebé, y luego hasta los tres años de edad todos los artículos que la gente necesita para el cuidado del bebé. Lo más importante que normalmente la gente suele dedicarle más tiempo a la búsqueda es el tema de los carritos y las sillas de paseo. La ropa para el bebé desde el nacimiento, desde los bodys que nos piden en el hospital hasta también tres años. Seguridad para el automóvil, que bueno, tenemos toda esta gama de artículos, de sillas para auto. Todo el tema de esterilizadores, también para la cocina, todos los robots de cocina, todo lo necesario para que el bebé se alimente bien. Música Desde la tienda física tenemos una tienda online en internet, donde el cliente que no esté en la zona de Barcelona puede comprar por toda España a través de nuestra tienda y se hacen los envíos sin ningún tipo de problema y con las mismas garantías que si fuera aquí. La principal diferencia que tenemos con el resto de tiendas de agricultura es esta señorita que es un encanto, el trato es espectacular, es muy amable. Las marcas son básicamente las mismas en todas las tiendas, lo que varía un poco es eso, la buena explicación que puedas dar de una o de otra o el buen consejo que puedas proporcionar en este caso al cliente que es el que tiene que decidir al fin y al cabo. Música